Mis honorarios y mi salario, como se quiera llamar, en Nueva York son los que estaban establecidos por la Universidad de Nueva York y no he recibido ni un céntimo más. Y eso es lo que se deriva de la investigación del Tribunal Supremo. Por tanto, quien afirme lo contrario tendrá que probarlo. Yo estoy dispuesto a colaborar al máximo, pero creo que algunas afirmaciones que se contienen en esta resolución relacionadas con la Universidad de Nueva York no se ajustan a la realidad de los documentos aportados. Tampoco es cierto que haya contradicciones en mi declaración. Para nada. Se contestó con todo detalle a lo que era el objeto de la investigación. Creo que se extralimita totalmente del objeto de la investigación y por tanto no estoy de acuerdo con ella. Pero no la vamos a recurrir, no la vamos a impugnar.